Me quieren agitar, me incitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan, adentro hay un volcán que pronto va a estallar, yo quiero estar tranquilo ¡Vamos ahí! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un directo más del canal de Radio 13 En esta ocasión con nuestro queridísimo Bosch de Irlanda que va a iniciar la cuarta temporada, nada más y nada menos Vamos a mirar que tenemos por acá, ya jugamos los partidos de pretemporada, no pudimos clasificar a la final de ese torneo pretemporada Por aquí está el mercado de transferencias abierto y no tenemos más que esos días para que después pasemos al mes de febrero de 2023 Donde tendremos que enfrentarnos a Waterford, a el Fin Harps y al Core City También hay que mirar la parte de la oficina donde tenemos 5,6 millones de dólares para transferencias A ver qué es lo que necesitamos, hasta qué punto necesitamos jugadores para reemplazo y todo lo demás A cuáles son los que debemos vender y a cuáles no, eso es lo que necesitamos inicialmente Los reclutadores de talento ya están enviados a cada uno de sus respectivos lugares Este se fue para Suecia, este se queda en Irlanda y este Diamond para Bolivia Creo que Basunu es un portero que podemos poner en lista de transferibles Guatanave tiene 25 años, 28 años tiene El Pino Mago, 28 años tiene Cornwall, 23 años tiene Finerti, 24 años tiene Kelly Este creo que podemos vender a Cornwall, vamos a ponerlo en lista de transferencias ¿En serio Brai? Canjeaste todo eso para que cante la cucaracha Qué chistoso el parcerito Brai, pues ni modo, me va a tocar cantar esa canción Dice algo así como La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Una pata para caminar La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque le falta Una pata para caminar Y la verdad no me acuerdo más No me acuerdo más, ¿cuánto tiempo canté la cucaracha? Espero que hayan sido los 30 segundos del bono No me acuerdo más de la cucaracha, Brai Tú me dices si está bien o tengo que cantar más O tengo que cantar otro pedazo, porque no me acuerdo de más Vaya, eso fue gracioso, dice Brai Este es Galés, 71 de Global El jugador no está dispuesto a pasarse a una liga A ver, negociar compra Ok, a este jugador no lo podemos traer, así que entonces para afuera Parece que este jugador no desea mudarse en este momento Dice acá que el jugador no se va a venir para acá O sea, son puros jugadores que le dicen no a Bosh Woodburn Yo creo que Woodburn evidentemente no va a entrar al equipo Debería poder venir para acá Pero parece que no se va a venir Este jugador que está por allá del Seymourren 74 años Este jugador no está disponible a pasar Bueno, tampoco se quiere pasar a una liga menor Obafemi Tampoco Todos los jugadores los vamos a descartar Este jugador no está dispuesto a pasarse a una liga menor Para afuera Nif Dicen no y ya ni modo dice Braille Sí, es obvio que es muy difícil traerlos A ver, este jugador tampoco quiere venir del derby a nuestro equipo A ver, tampoco Para afuera Parrot Bueno, tantos jugadores que tenía gojeados y no viene ni uno Negociar tampoco porque se va Este... Este jugador no se va a pasar para nuestro equipo Así que para afuera también Mal Calmut El jugador tampoco desea mudarse en este momento Para afuera también Johnson O sea, tenemos bastantes recomendaciones de jugadores que no nos sirven para nada A ver, Chodipo Chodipo nos va a venir Chodipo se puede venir, ¿qué dice? A ver, tiene 67 de global Pues no es tan malo tampoco Y el valor es de 1.600.000 Pues ofrezcamos precio de transferencia Ofrezcamos 1.400.000 a ver qué pasa Consideramos ofertas y vamos a dejar ir a Chodipo Queremos 910.000 Y también quisiéramos fichar a Cornwall como parte del trato Te doy a ese jugador Pero te pago solo... Ahí está, 850.000 Y el trato está hecho A ver qué dice Trato hecho, señores y señores Oferta justa Nos traímos a 1.67 de global Irlandés, 25 años Pero yo no le veo la cara mucho de Irlandés Sin embargo, pues nació en Irlanda Vamos a negociar con él y su representante A ver, quiere hacer rotación Pues perfecto, aceptar No es exactamente lo que mi cliente quería Pero está, necesitamos a 1.70 de global Dice Bray Nos quedamos con 4.8 millones En la plantilla Vamos a ver dónde podemos ubicar Al jugador este que acabamos de traer Que es un MI Bergman podría ser reemplazado por Chodipo Sculi puede ser reemplazante de Asante Por el lado derecho Así que está perfecto lo de Chodipo Para el equipo Y vamos a ver si de pronto este chico Viniera Podría venir a nuestro equipo Negociar préstamo Vamos a ver si el jugador viene Ahí está Ahora sí 60% va a pagar el Bayer Listo Y vamos a ver qué pasa Que dice Richards A ver si nos prestan a 2 jugadores Los del Bayer Y podríamos mejorar el equipo Ustedes pagan el 60 Nosotros el 40 Y todo bonito Todo Ray Pues ahí está Muy bien, director técnico 10 segundos más tarde No, no quiere venir Ese Nianzou No quiere venir Richards Pues váyanse a la Oloborg Váyanse a Oloborg A ver Vasuno nos cae bien esta cifra El jugador vale 2 millones Nos están dando 2 millones 700 Le vamos a dar a aceptar de una vez Lo que necesitamos es dinero Para ver a quién podemos traer Porque necesitamos traer gente Ya Se vendió Vasuno Y de los 2 millones 700 mil Que somos bien pobres Nos descontaron 800 mil Esta directiva es muy usurera Nos descontaron No nos dieron ni siquiera Los 2 millones Que valía el jugador No sé si podemos traer a este jugador Este jugador no está disponible A pasar a una liga Que no sea lo suficientemente competitiva Con sus habilidades Pues para afuera Entonces O sea, no podemos traer a nada O sea Es imposible ¿Cómo haríamos? Vean lo que tenemos acá Tenemos a este Aketse Que es un jugador libre Tiene 3 rasgos Bueno, eso sí es lentísimo O sea No lo mueve nadie Es recontra lento Lento Aceleración también Pero tiene buena agilidad Balance No sé si ustedes lo contratarían Tiene muy buenos números Pero es relento Yo pensaría que pues Podemos ir por ahí También tenemos al argentino Cuadra Maximiliano Cuadra Este me cuadra más Porque tiene 90 De 90 a 99 aceleración O sea Arranca muy rápido Tiene un sprint De 85 a 95 Es bastante veloz Creo que vamos a ir por Maximiliano Cuadra Que es el que más me cuadra A negociar con él Para contactar El jugador no está dispuesto No Estoy que destruyo A todos estos jugadores Maldita sea Estos pinches Inútiles No tienen trabajo Y mira lo que dice El jugador no está dispuesto A pasar una liga Que no sea lo suficientemente Competitiva Para sus habilidades Pinche Gato Salvaje No tienes equipo Eres un despreciado Y no quieres venir A nuestro equipo Que va a jugar En Europa Te cuadra Porque es el primo de cuadrado Dice Eric Chambi O sea que Este menos Este no va a venir Nunca en la vida Así sea lento Así sea lo más lento Del mundo No va a venir Pinche Tortuga Marina Vete para La B corta Maldita sea Escuadra de la quinta Dice Eric Chambi Ampomá ¿Qué tal es Ampomá? Tiene dos rasgos Este me gusta chicos Tiene dos rasgos Calificativos Y tiene buena aceleración Sprint y agilidad Debemos valorar mucho Lo que hicieron del Pino Mago Lo que hizo Farrero Lo que hizo Este otro Zunjic Con venir a nuestro equipo Como agentes libres Porque ya nos acabamos de dar cuenta Que hay agentes libres Que le dicen no A nuestro equipo Vamos a ver que dice Ampomá ¿Quieres venir? No Tampoco Ampomá Pues vete All over Bueno pues ni modo Nos están jodiendo la vida Estos chicos No nos quieren dejar hacer nada O sea Nos están Diciendo todos que no Este que se llama Amo Torres Es español Tiene buenos números Tiene un rasgo bueno A ver Amo Torres ¿Qué tal? Vamos por Amo Torres Vamos Amo Así si te amo Torres Bueno aunque Vamos a ver cuánto dura el amor Hasta cuando vea El El global de Amo Torres Lo recibe Eric Pender Dice Eric Pender Como que por fin Alguien viene a negociar Uff Pensé que ya nadie vendría Es que creo que con mil Estaría contento Te pago mil Madre mía Le van a echar la madre A Eric Pender Es una oferta justa Creo que le pagué demasiado Ahora creo que le pagué demasiado A este jugador Vamos a mirar 60 de global Pues ni tan mal Con 18 añitos Ni tan mal La verdad A ver la Aceleración 83 Ojito Agilidad 82 85 Spring Que vamos a jugar a Europa Chicos ya Me dieron ganas de ganarme Algo en Europa A ver si es que no van a querer Venir para nuestra liga O para nuestro equipo por lo menos Vamos por Abreliano El del Arsenal El equipo no lo quiere vender Pero podemos negociar La cláusula de rescisión Es un jugador con aceleración Con sprint Agilidad Balance Salto Energía Agresividad Centros Previsión de tiro libre Y curva Pues vamos por el argentino A ver si se viene el Arsenal De Salandí A hacer sus pinitos En Europa En el equipo Del Podemian Football Club Ok Vale Si dice que quiere ser importante Ojito Es porque es bueno el argentino No es exactamente lo que quería Pero bueno Se le salió con la suya Derek Pender Guardó la economía Vamos a ver que jugador nos trajimos Es un defensa derecho Así que reemplazaría a Eduard 69 Pues bueno Por lo menos ya tenemos otro jugador De cerca de 70 de global Ahí Titular Vamos argentino Tiene 78 grandes de sprint 81 grandes de aceleración 79 de lance 75 de energía 74 de agilidad 75 de agresividad 79 de curva 72 de centros 72 de previsión De tiros libres Vamos argentino Creo que este Creo que este nos cae bien Voy a ir por Belharter A ver que tal está Negociar compra Si puede agarrar la cláusula De rescisión Vale Quiere ser esporádico Uy Cuando te dicen Que quiere ser esporádico Chicos Creo que no Me gusta Esporádico Y estamos pagando Un gran dinero Por él Sabes que Creo que este Por más de que sea Más joven No me gusta Por esa parte Así que termino La negociación Y no Miren la cara Miren la cara De Rick Pender Que no Que quería un jugador Más bueno Si voy por Arce Comprar Pagamos toda la plata Que tenemos que pagar Vamos a negociar con él Este de pronto No va a pedir más dinero Tiene un poquito más De veteranía Tampoco está tan viejo Tiene 26 años Está joven igual A ver que posición quiere Importante Ojito Cuando te dice Que quiere importante Es porque El chico Pues se considera Bueno Así que vamos A aceptar Importante No es exactamente Lo que el cliente esperaba Pero la volvió a sacar Bien de Rick Pender Ahí está Se une al equipo El señor estadounidense Este Arce Y vamos a analizar A ver Que tal Están sus números Vamos a ver Que tal Está su global Y todo lo demás A ver si puede desplazar A Levinston O no Porque Levinston Es el volante De recuperación A ver Pues casi 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 Ojito Muy buen refuerzo Para nuestra posición De MSD Levinston es un poquitito Más joven Tiene más global Arce llegará Para ser un buen Reemplazante Y eso me parece Perfecto GG Y avanzamos Y avanzamos Ya que se acaba Este mes De transferencias No tenemos Nada más Que hacer Que nos Ofrezcan Por nuestros Jugadores Tal vez Te agradezco Mucho Bray Por todo el apoyo Desde el principio Es un crack Por estar ahí Esto me importa A ver Que nos traen Desde Bolivia Hurtado Es un portero Desde Bolivia Que vale 850 mil Pues no está mal Este portero Tiene un valor bueno Y contratamos Al boliviano Al final La plantilla Con la que nos vamos A quedar Para iniciar esta temporada Con Zujic Adelante Pero vamos a empezar Desde atrás McGinty Va a ser nuestro portero El que lo va a reemplazar Va a ser Armstrong De momento En el canterano Vamos a tener a Wilson Del Pino Mago Guatanave Y Abreliano El argentino Por acá Levinston Asante Farrero Levitt Bergman Y Zujic Tenemos a buenos jugadores En la banca Como lo es Son Skuly Armstrong Makeut Edwards Kelly A Corcoran Creo que es tiempo De sacarlo ya de acá Corcoran Jugará esporádicamente Ya está bastante malo Con 55 de global Hay que ponerle aquí Al español Rodríguez Chodipo Va a tener que ir a estar Siempre presente Adentro en este equipo Y vamos a ponerlo Por uno de los Que sean de más Bajito nivel acá Y bueno Vamos a tener que sacar Lamentablemente Vamos a tener que sacar A Debollo O sea que Creo que hice mal En no vender a Deboi Los demás jugadores Se quedan así No Arce también Para arriba Arce con 69 global Tiene toda la La posibilidad De estar en la banca Aquí está Reemplazando A El jugador ¿Cómo se llama? A Mackeut Ahí está Perfecto Y creo que con este equipo Es con el que vamos a jugar De ahora en adelante En esta temporada Por ahora Por ahora este es el equipo Que va a ser el titular Para intentar ganar Lo que más podamos En esta nueva temporada Nuestra Cuarta temporada Que arranca con Deboche En la liga Iniciaremos contra Waterford Finharps Y Core City Muchas gracias Por haberme acompañado En este episodio Espero les haya gustado Y espero tengan La ilusión De que podamos Hacer algo con Deboche Y podamos llegar A conseguir mejores cosas De las que hemos conseguido En las temporadas anteriores Gracias Y hasta la próxima Bye Se cuidan